Ahora informamos acerca de Aurora, que va a arrancar el lunes con una pretemporada en la tamborada, el trabajo para el torneo clausura. Hasta ese día esperan tener definido el nombre del nuevo entrenador. Aurora retornará a los entrenamientos este día lunes 10 de junio, con el pensamiento en hacer una buena participación en el torneo clausura. Los celestes tendrán una concentración de aproximadamente dos semanas en el centro de alto rendimiento en la zona de la tamborada. Estamos preparando unos análisis que van a hacer en el Instituto de la Federación para ver el rendimiento de ellos y esperando poder incorporar algo más para darle más fuerza al equipo. La dirigencia del equipo del pueblo se enfoca netamente en reforzar la zona ofensiva. Queremos traer un delantero extranjero que cumpla lo que queremos y que sea de jerarquía. Por el momento en el cuadro Valluno no habrán rescisiones de contrato. De momento no tenemos nada. Sabemos que algunos equipos han tenido problemas ya. Gracias a Dios todavía no nos han dicho nada. Se confirmó que Leitao no va más en la dirección técnica y hasta este viernes ya se tendría definido el nombre del estratega quien será extranjero. Que sea más motivador y que nos ayude por salir del mal momento. ¡Gracias!